Después de más de 20 años de investigación y desarrollo, hoy están a tu alcance. Células Madres, el producto que en más de 30 países y con estudios que lo comprueban ha sido considerado el producto del siglo. Las Células Madres es uno de los suplementos orales más vendidos alrededor del mundo y hoy Promo TV lo trae a tus manos. En comparación a otros productos, las Células Madres no administran hormonas artificiales a tu cuerpo. Al ser 100% naturales, ayudan a un restablecimiento general de todos los tejidos y tendones. Después de tomar Células Madres, comenzará a mostrar cambios muy notables en todo su cuerpo, tanto interna como externamente. Sus articulaciones y músculos estarán más flexibles, su piel más joven y radiante, su vigor y energía cambiarán rápidamente. ¿Cómo funciona? Las Células Madres funcionan como un sistema reparador del cuerpo. Son células que tienen la asombrosa capacidad de regenerar las células muertas. Sirven como una especie de sistema de reparación celular. Con solo tomar dos cápsulas al día de Células Madre, tu organismo está ingiriendo células jóvenes y sanas, las cuales eliminan a las células que ya han perdido su funcionalidad. Sentirá una diferencia notable en todos los aspectos del funcionamiento de su organismo, ya que las Células Madres repotencian aquellas células que ya no funcionan. Dígale adiós a los dolores y padecimientos de su cuerpo con Células Madres. Usted notará cambios desde la primera semana. Su resistencia y vitalidad mejorará, lo que conlleva una vida sexual más placentera. Sus líneas de expresión disminuirán, su sistema inmunológico se reforzará y tendrá un aumento notable de energía. Llame ahora a los teléfonos que aparecen en su pantalla y tendrá una oferta única de lanzamiento. Y si está dentro de las primeras 20 llamadas, recibirá el tercer frasco completamente gratis.